Fue un caso de campaña y ahí fue el tema, esa es la situación. Pues habrá que ver cómo lo van a sacar, hay que aportar y demostrar las pruebas para hacer un tema de imputar actos u omisiones. Que sería Lorena. Así es, hay que revisar ahí de dónde viene el tema, dónde surge.